Lo voy a explicar todo, voy a intentar hacer, va a ser una serie que vamos a disfrutar, pero también la podríais usar como tutorial, ¿vale? Porque creedme que me he metido en una sesión de juego, es impresionante, ya fue un millón de cosas que os puede venir muy bien para cuando el juego salga y con esa forma vosotros que lo sigáis como guía. Y vamos a empezar, bueno pues en este primer episodio os quiero decir cómo empezar bien para poder ganar, cuanta más pasa mejor al principio y ya pues en el tener un cash flow, ¿vale? Con el cual ya puedas decir, venga, pero ahora me expando o le dedico a lo que yo quiera o a crear la ciudad como yo quiera, etc. Pero lo primero que hay que hacer es tener una buena base de dinero. Vamos a crear una partida, cargar, parlear, partida libre. Nos metemos aquí, ya tengo yo aquí control, cube, una semilla que he estado buscando, ¿vale? A mí las settings que he encontrado con más me gustan, bueno me gustan mucho el mapa, me gustan mucho los tres mapas, pero al fin y al cabo los que le dais de transporte y ver uno, diréis, el único mapa que hay es el tropical. Y además no es un montón porque te permite las islas, al menos que nos hagan vosotros un mapa que en el futuro después de esta serie, si ya ha tenido bastante apretación, haremos una segunda en la que nos curraremos vosotros un mapa, o bien de Europa o de España, ya ven, ¿vale? Pero en el momento vamos a utilizar el que nada, o sea, tiene que estar bastante bueno, que no es una nada malo. Y las settings que van, me mola a mí, es grande o muy grande para efectos para que vosotros tengáis un mejor localizado en toda la ciudad. Y eso yo creo que es grande para YouTube, puede funcionar muy bien como formato, si lo jugara para mí me lo pondría muy grande. De uno a uno, ¿vale? Para que el mapa sea cuadrado y no rectangular, porque también es más fácil ver el mapa entero de una sola vez. El nivel de envío es alto y de industrias intermedias. Así es como más me gusta jugar a mí, es como es más fácil, también para principiantes, pero no puede estar bien porque es más fácil tener localizadas las instituciones y poderte cuadricular tu cabeza de como sea, ¿no? Entonces, vamos a elegir la siguiente, y lo que vamos a elegir es, desde el año 850, que aunque se tarde más al principio, también mola, ¿no? A mí me gusta más verlo, esto, vamos a empezar a personalizar, una vez lo vamos a poner así. A mí es como más me gusta, ¿vale? Especialmente al principio, que al principio sí, las formatoolas son muy malas, que son muy despacio, pero también mola verlo un juego poco a poco incrementada. La parte, además, tiene más miguilla, ¿no? En principio es como, hostia, ¿voy a conseguir ganar dinero? Bueno, vamos a poner fácil, pues la diferencia, básicamente, entre fácil y medio, es con el dinero con el que sale, es la cantidad de impuestos, o sea, de intereses que te pongan con los créditos. Creo que me queda igual, solo para que esto vaya un poquito más fluido para la serie de YouTube, vamos a elegir en fácil, ¿vale? Porque al fin y al cabo puedes elegir 10 millones de pavos, puedes pedir 10 millones de pavos, que van a poner un poquito más de interés, pero es que es un limpio, ¿vale? El juego realmente, si hacéis lo que yo os digo para empezar, no vais a tener ningún problema. Y luego vehículos, pues bueno, Andrea, que son súper lentos, ¿vale? Tienen menos mantenimiento, los americanos y europeos están más o menos ahí, ahí. A mí es que no me gustan solo los americanos, que vamos a comprar esto, y vamos a decir que, como es una tópica, pues estamos en la Bama, tío, en Hawái, ¿vale? Así es que vamos a empezar, vamos a sacar la partida, y ya os digo, este primer episodio os voy a explicar más o menos cómo se debe de salir para que, lo que os decía, tengas un cash flow, una entrada de dinero, simplemente de gente, como para decir, vale, y ahora me espanto, voy a hacer lo que yo quiera. O sea, ¿qué me apetece? ¿Hacer pasaje a los pasajeros? ¿Qué me apetece? ¿Cubrar una vida final abajo del edificio para poner la estación donde yo quiera y tal? Bueno, a mí lo vas a poner alrededor. Vamos a empezar por ahí, os voy a explicar más o menos desde el principio cómo hacerlo. Bueno, pues lo primero de todo que hay que hacer es coger y pausar el juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque al empezar tenemos un liderito aquí que debemos, empezamos con un crédito ya pedido y nos van a cobrar intereses a cada minuto que pase. Lo primero, tendríamos que buscar qué hacer, pero os quiero explicar cómo funciona la línea del tiempo, ¿vale? Tenemos, por supuesto, bajar la velocidad de simulación, si va más rápido o más lento los tres, el disco pasa más rápido o más lento. Pero aquí esto es una cosa que la gente nos está usando y esto es una cosa que era un modo en el transporte Iberuno y que la comunidad lo había pedido porque no estaba dentro de los que tiene los sentidos. Porque ya lo invito en otra vez es que si tú jugas normal, sin activar esto, vamos a activar ahora, el tiempo pasa, ¿vale? Y pasa y pasa y pasa y tú estás intentando ahorrar dinero para montar una segunda línea en el carril o lo que sea y de repente toda la época esta del principio, antiguo este, ¿no? Donde lo salieron desde 1920, desde el primer trato mutivo, se te pasa y no te ha dado tiempo a montar una red ferroviaria que ya tiene, que la vía real se había dado tiempo a montar en aquella época, antiguo este. Y esto es común porque tú no puedes poner pausa, donde los años pasan pero no pasa la fecha, ¿vale? Entonces, no pasa nada porque el dinero sigue en gran, tú te sigues teniendo que preocupar del dinero, los gastos, ventas anuales, los ventas anuales y los ingresos también. Pero la simulación temporal en el carrilario se queda pausa desde el año 1850, con lo cual también esto es negativo porque no evoluciona y no vienen trenes nuevos. Pero al principio te viene de perlas para que te dé tiempo a montar tu sistema antes de que pase el tiempo y de repente, bueno, es que ya no tengo 10 ferroviarias en ningún lado. Es una cosa que pasaba en transporte de uno que era imposible que tenéis el tiempo y sin embargo en este, pues ya ha metido esta opción que es cojordísimo, ¿vale? El siguiente paso que tenéis que hacer es buscar qué ciudades y qué industrias tenemos fáciles de poner al principio. Y con esto me explico, en transporte de uno, todas las ciudades podrían conseguir todos los recursos. Aquí no, aquí cada ciudad va a tener dos recursos en demanda y ya está. Uno comercial y otro industrial. Por ejemplo, Chato Nunca, esta me gusta de la ciudad, ya lo cambiaremos. Pide combustible y pide esto que no sé realmente qué es sobre el mercado. Pues ¿cómo lo llaman aquí en el fondo? Bienes, ¿vale? Bienes, es muy genérico. Bueno, cada una de estas cosas tiene un proceso productivo diferente. Los hay más populares y los hay más sencillos. El más sencillo, pues yo creo que sería el pan, ¿no? Que vas a necesitar trigo, ¿vale? Materia prima de alimentos, lo llevas a la industria y convierte eso en pan, por ejemplo, aquí. Y luego ya el pan ya lo consumen directamente en muchas ciudades, como por ejemplo esta. Entonces ese sería uno de los sencillos. Y al principio yo os recomiendo que busquéis uno que no sea muy complejo, tampoco es más sencillo. Bueno, es más sencillo si lo tienes a vos o sí, pero el más complejo no, ¿vale? Porque el más complejo te pide, por un lado que hagas plástico y por otro lado que hagas cemento sería este, ¿vale? Que con un lado que hagas plástico, entonces tienes que extraer el crudo, el crudo, refinarlo. De refinarlo lo tienes que convertir en plástico para que no encuentre ninguna. Aquí conviertes en plástico y ya lo traes a esta fábrica, ¿vale? Y luego encima el acero te requiere una condición, primero extraer el cobre, luego extraer el hierro por el lado, llevar una condición, convertirlo en acero, luego convertirlo en esto, ¿veis? En estas piezas de siderúrgica. Luego de lo que es la actividad, esto es súper complejo para empezar, iban a hacer demasiadas líneas de ferro carril y no te va a dar lo que no vas a poder hacer. Entonces algo máximo sería combustible. Y luego dices, vale, pero ¿cuál me busco? Pues uno que no necesites hacer una vía que te cruce el mapa entero, porque te vas a arruinar, ¿vale? Pero si alguna, que digas tú, vale, necesito que varias ciudades, pensad un poco también en el futuro, que varias ciudades que estén relativamente cerca, nos pidan el mismo recurso. Véase, yo aquí ya lo he encontrado fuera de cámara, que sería, Chato Puzga, este nos pide combustible, al lado tenemos otra que también pide combustible, por aquí abajo tenemos otra que también pide combustible, y había visto otra, son cuatro, una, dos, tres, y cuatro, aquí esta también nos pide combustible, es decir, que en el futuro, en el principio, nos podremos abastecer a todo esto. Esto es muy importante porque las fábricas, que ya trae más a detalle, ¿vale? Aquí te dice producción, envíos y transporte. Cuando tú consigues poner todas las barras al máximo, ¿vale? De una industria, por ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, si tú consigues estar produciendo 100 al mes, enviando 100 al mes y transportando 100 al mes, es decir, aquí se pone una barra, pum, llegará hasta aquí y ves que la flecha, lo que quiere decir, que si mantienes eso en el tiempo, esta barra va a seguir subiendo, pum, y subirás de nivel la industria, con esto lo que hace es que produzca más y pueda satisfacer la demanda de más, clientes, ¿no? Bueno, esto ya lo explico algo más a fondo en el futuro. Y luego, pues eso, hacer combustible aquí no es muy difícil, que es lo que vamos a estar haciendo, aquí lo extraes, aquí lo repinas, y aquí lo metes en combustible. Claro, que va a haber mucho. Yo recomiendo también, muy y mucho, que es un combustible que esté un poquito más lejos, porque el dinero lo vamos a ganar por cantidad transportada y por distancia transportada. Y además aquí, si os fijáis, tenemos uno de producción aquí, otro de producción aquí y otro de producción aquí, que esto pueda abastecer tranquilísimamente, como materia prima, a una refinería súper tocha, que mantenga, o sea, no puedo decir, nada, para ser más cuatro ciudades. Entonces yo creo que esta es una muy buena manera de empezar, y lo tenemos que montar. Yo soy así, y así seguiré. Creo que vamos a traerlo desde aquí, lo vamos a traer hasta aquí. ¿Es más difícil que traerlo desde aquí? Pues puede ser bastante más difícil, pero nos falta mucho más dinero, porque viene desde más lejos. Aunque por otro lado, si lo piensas, así haríamos una única línea recta, que para empezar puede estar muy interesante, y mucho más fácil, si lo pensamos. Esta ciudad me mola un montón, porque está aquí en la costa, está súper guay. Lo que pasa, que si os fijáis, es luego para empezar, y se lo va a tener complicado tenemos eso. Pero bueno, ya veremos. Entonces yo creo que sí, que tendremos que montar una línea desde, a lo mejor para empezar, podemos desde aquí, o incluso también desde aquí, fíjate lo que he pedido, está lejísima, pero bueno, aquí convertirlo en clube, o sea, refinarse el clube, traerlo hasta aquí, convertirlo en combustible, y luego ya traerlo, pues por ejemplo, hasta esta ciudad la primera. Aquí vamos a indicar un hub, un cocho, ¿vale? Aquí una estación grande, porque luego de aquí, va a tener que salir otra vía hasta aquí, otra vía hasta aquí, y lo mismo aquí, aquí van a entrar materias primas, muchas, desde muchos sitios, quería decir, es que una buena estación, quizás desde aquí, o de aquí es complicado, pero, yo creo que sí, vale, pues voy a mirar un poquito más el mapa, a ver dónde hay más combustible, pero es muy difícil, bueno, pues vamos a empezar, quizás tiene un poquito más difícil, de lo que realmente es necesario, pero a mí me gusta traer el combustible desde lejos, a medida que empecemos a dar combustible a más ciudades, vamos a necesitar las materias primas, entonces, ya empezaremos a traerlos por de aquí, de aquí, pero ahora mismo, yo creo que, me puede valer si traemos una línea, así, más o menos, hasta aquí, teniendo en cuenta que las cubas cerradas, va a perder velocidad, a los trenes, ahora al principio da igual, porque los trenes, no cogen más de 50 kilómetros por hora, pero claro, en el futuro, tú vas a querer, juntar las 10 que ya tienes, y no remodelarlas, entonces, vamos a pensar un poquito, también pensando en, pensar en el futuro, yo cambiaría esto, aquí, vamos a poner, desde el principio, tenéis cuenta que tenéis, 10 millones de pagos a la empezada, los 5 con los que sales, si lo pones en este nivel de dificultad, y, desde ahí, más los 5 que pueden llegar a la pedía extra, entonces, teniendo eso en cuenta, podéis más o menos, hacer lo que queráis, no lo estoy gastando mucho, pero es que me va a molestar bastante, esa carretera, por donde está, vamos, la vamos a dar por aquí detrás, y vamos a montar, una estación, ahí estamos, perfecto, por aquí, me va a ser una estación de paso, vale, ya pensado en el futuro, de nuevo, vamos a montar acá, edificios, y vamos a meter, esta estación de la francia, vale, tenemos que pensar, fuera de coña, en el ángulo, tanto, como van a salir, los trenes, a como van a entrar, es decir, que va a entrar desde aquí, o algo que va a salir hasta aquí, pone un poquito, vale, te voy a poner hasta aquí, y después, no tiene conexión, vamos, a conectarlo, y está, vale, veis que salen unos pequeños caminitos azules, eso no quiere decir que ya está conectado, un clic, pero, si haces clic, aquí ves que las dos se ponen en blanco, quiere decir que este es el precio, vale, vamos a tener primero esta, que va a ser la más difícil, y yo creo que si, aunque haces un poquito más de vuelta, la vamos a tratar así, vamos a poner aquí una de terminal, uno debería de poner un tipo de carretera así, ahí está, perfecto, y esta es la estancia, pero de terminal, de momento no las voy a poner muy largas, por ahora, en el futuro, tenéis que tener en cuenta, que las van a querer cuando no se acercan, la nada, las estaciones, a través de ahí que se está, veis, hace el highlight, el marco, y ilumina, eso está bien, y ahora, pues bueno, a la hora de poner las vías, eso también lo tenéis que tener muy en cuenta, cuanto más planas vayan, más velocidad vas a coger, y encima más barato, te van a caer, y veis que con el punto 20, pues vamos, perfecto, vale, y tú como ya tenés una cuba no cerrada, y veis que te pones, pues digo, kilómetros por hora, es una punta de la mierda, y si ahora estás pasando por ir por un hondilón, con lo cual tenemos que transformar más, y subo el precio, si vas tramito a tramito, vale, pues consigues, que no va tan contigo el uso, das a la M cuando lo tienes por agarrado, porque este tramo es muy cortito, pero con el punto, la M, a ver, si le doy a la M, luego, pues va a ser más caro, claro, vale, y con la M, lo elevo, de todas las maneras, no lo vamos a dejar así, mientras que no lo ponga 120, y no sea muy caro, eso es ir, bien, luego haremos el giro a ir, pero que cuanto más recto, más rápido va, más veloz, vamos, esta vamos a tener que doblar, nada más, empezar, por aquí si le vamos a la en un punto, ves, de aquí vale 18, le vamos a la en un punto, aparte que no, que es perfecto, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos que seguir así, tramita, tramita, tal y como lo hemos explicado, ya está llegada, y la recta final, como esa, ahí estamos, más o menos, se ha salido, ya nada, no tenemos mucha elevación, yo no he tenido que jugar mucho con la en un punto, para subirlo y bajarlo, pero tenemos toda la vía, con 120 de velocidad, eso es lo que yo quería, tenemos una curva bastante enganada, o sea que tampoco nos vamos a, nos vamos a quejar, y aquí ya cometido yo el primer error, porque, esto, vamos a quitar este ramito, este, y todo esto, aquí estoy perdiendo dinero con YouTube, pero es que esta, esta acción la tendría que haber puesto, ya desde el principio, con más, o, para cogerse un poco dura, aquí también veis esta mecánica, quiero que tenga de momento, varios, por el momento, con dos, voy, voy sobrado, lo vamos a coger aquí, vamos a poner, que tienes que meter ya la configuración, si no, esto no cuenta, ¿eh? que en el principio, lo había dado, lo saco de YouTube, vale, ponemos esto, aquí ya tenemos una segunda vía, que forma parte, de esto, y luego, pues otra plataforma, la que tenemos la plataforma, de cargo, vale, vamos a ajustarla aquí, y ahora ya, aquí, y aquí, ya tendríamos diferentes, cambios, terminales, como lo tenemos, tenemos, tendríamos, uno, y dos, dos líneas posibles, y aquí, ¿qué vamos a hacer? Si yo, voy a conectar esta, en la de masa fuera, vamos a usar la otra línea, para venir a la siguiente estación, que está aquí, y aquí, vamos a ver cómo es la ronda, por aquí, pero que esté un poquito, igual, también de paso, ¿vale? Esta estación también la queremos de paso, queremos que termine, de una cosa así, vamos a ver, ahí se ve por dónde viene, vale, perfecto, y también incluso, podríamos poner un puerto aquí, si queremos, esta no tiene problema, y aquí vamos a poner, la terminal, tenemos que traer el combustible, a la zona industrial, que está por aquí atrás, es un poco, un poco no es muy, difícil, entonces, ¿qué podemos hacer? Ponerla en las autoras, tened en cuenta, que aquí hay, ahora mismo, si lo pongo, esto que es, emisiones, a menos del campo, porque no hemos empezado, no hay cari coches, y nada, lo vamos a tomar trenes, para ver emisiones, que son tanto, contaminación acústica, como, pues, polución, de quema de carbón, los trenes, ¿no? Entonces, si lo pones cerca, de la zona residencial, no van a querer vivir ahí, que entonces la ciudad no va a crecer, le vas a restar crecimiento a la ciudad, porque tú te metes aquí, vas a darte cuenta que, cada cosa que suministres, transporte público, transporte privado, te va a dar un 3 minutos al que hoy, y vas a hacer que crezca, por supuesto con los suministros, ¿vale? Luego la calidad del ambiente, y la calidad del tráfico, todo eso, cuanto mejor sea, más que el 5 minutos te va a dar, y más lo que va a ser la ciudad, que administres una gran parte de despojo, para que no la importe, vas a poner la expansión fuera, y luego tenemos un sistema de, si lo pides aquí, que es justamente por donde entra, toda la zona residencial, ¿vale? Vamos a ponerlo alejado, por aquí, y luego vamos a un sistema de, de transporte, de carro y coche, que lo traigan hasta la zona de, o desde aquí, pasando por aquí, y que los llevan hasta aquí, y luego que vuelvan, ¿vale? Entonces vamos a, pues que vamos a poner la estación por aquí, y además la quiero de término, como ya es de terminal, ¿vale? Como ya había dicho, vamos a poner una cosita por aquí, la quitaré un poco, para ponerlo en una terminal de autobús, o sea, o sea, o sea, pues vamos a ponerlo aquí, y vamos a ir tirando la vía, hasta que punto, bueno, y es que no creo que vaya aquí, si, ¿eh? Si hasta aquí son 20 mil, de repente hay puntos, que es tornil, ¿eh? Por la cara, tenemos que sacarla, la expansión del otro lado, vamos a poner aquí, vamos a recortar, y vamos a ir sacando esto aquí, y si yo lo hago por ahí, vamos a ir, a lo mejor no hace falta ni, ni pegar eso, tío, ni asunción moderada. Uy, pues fíjate, a ver un poquito si lo subo, bueno, vamos a hacerlo, aquí un primero, 17, 120, perfecto, aquí, aquí, otro 120, perfectísimo, tío, necesidad de hacer ni puentes, ni noquear esto, nada, perfecto, y ahora esta parte hasta aquí, va a estar andando en la derecha, porque recordemos que aquí lo vamos a poner, este otro, ¿vale? Un poco budístico, ahora vamos a ver, esta de aquí la voy a doblar ya, ¿vale? porque tampoco hubo ganado mucho dinero, porque he perdido mucho dinero juntando esto, y lo vamos a quitar antes o después. Vamos a poner y pon, ¿qué va a dar esta, la derecha, la derecha, Nosotros vamos a traer combustible por aquí, entonces, vamos a poner una segunda línea aquí, perfecto, y la volvamos, ¿eh? Hasta el final. Vamos a poner la vuelta aquí, tío, ahí no hemos terminado de conectar, y aquí cuanto más me estires, menos tarda, ¿vale? En llegar a la estancia, aquí nos falta un poquito, bueno, si la haces muy cerrada, al final, como nos va a pasar el otro, pierde muchísimo tiempo, porque la velocidad aquí cambia el motor, aquí queda más bonito, para mi gusto, pero nosotros lo que queremos es, ejercitividad y velocidad, ¿vale? Por aquí, pues si yo la apunta así, baja a 49 kilómetros, por ahora, pues si lo estima, ¡tá! Si lo merece, ¿vale? Ahí está, 104, esta que está de puta madre, ¿vale? Pues a la. Entonces tenemos la línea doble, esta sería una, vamos a pintarle las son las líneas como tal, que sería buscar una nueva línea desde aquí, la línea prima, hasta aquí, perfecto, y ahora una segunda línea, desde aquí para refinar ese truco, y luego una segunda línea, la red de combustible, hasta la tercera línea, ¿de acuerdo? Y ahora deberíamos encontrar los vehículos, ¿dónde los queremos? ¿Dónde los queremos? Bueno, es cerca de aquí, que es más o menos donde está todo el medio, y aquí deberíamos hacer un switch, o poner podemos poner los terminales, también te lo digo, no son caras, nada más. Y aquí podríamos ponerlo en podo, en tonalizante, no, pero es aquí de momento, a pesar de que es efectivo, y no es lo bonito, ¿vale? Más o menos en el medio, sería por aquí, te digo que esto no es lo más bonito, pero, es efectivo, Aquí, en la silla, pues aquí, no se pueden hacer cruces más complejos aquí, para que puedan ir a cualquier de las dos líneas y tal, pero de momento, esto sería lo más básico y sencillo que necesitaría, me voy a poner otra, otro de estos también por aquí, más o menos en el medio, aquí, perfecto, ¿por qué de momento esto es un sitio de atrás y esto también, o sea, vía única, porque de momento se lo vamos a tener un tren aquí, un tren aquí, y aquí sí que vamos a ponerlos, desde el principio, vamos a ver si nos da dinero, en el principio, no tendría que haber problemas, vamos para acá, vamos a comprar vehículos, y el truque, y el truque, por lo menos en esta línea, que está más lejana y tal, es poner por lo menos, por lo menos dos, y poner el máximo de vagones que pueda llevar esta locomotora, vamos a poner uno de estos, y este, es el que puede llevar el producto, es perfecto, pues mientras como aquí, bueno, o aceptado, eso pasable, me sirve, si ya te pasas, pobre llano, pobre llano, pobre llano, para que estos tres vayan así, un mineral, pero, un mineral, un millón seiscientos mil, pero es que lo vamos a recuperar muy rápido, y vamos a pedir un crédito ahora, es que, vamos a comprar de estos, dos, podemos comprar, y nos asignamos directamente, a la línea roja, ¿vale? siguientes son, uno va a ir para esta línea, y la otra va a ir para el otro, es que, para acá, vamos a comprar dos vehículos, son todos lo mismo, ¿vale? así es que, podríamos poner uno que llevas, de un lado para el otro, pero vamos a poner, porque va a facilitar mucho, mucho las cosas, y aquí lo único, pero si, si vamos nosotros, lo vamos a poner, ponemos un semáforito, antes de ir a la adaptación, esto es lo más rápido de todo, luego lo vamos a ir, poniendo más complejo, cada vez, y más antes, y más líneas, y tal, y lo vemos cambiando, y queda mucho mejor, ¿no? se llama ese metido, ahora mismo al principio, vamos a hacer, vamos a añadir uno de estos, y aquí lo mismo, es poco pasable bien, vale, aquí la pasada, ya no necesitamos tanto, porque estos, ahora mismo, es preferible poner, más trenes, y doblar las vías, que poner los murados, con cinco, lo que podría ser una burada, pero bueno, vamos a poner dos, dos millones y medio, tenemos que pedir aquí un crédito, vamos a pedir, dos millones y medio, perfecto, por acá, y los compramos, dos trenes, compramos, ya tenemos siete millones y medio, al banco, pero esto va a quedar a dar beneficios, dentro de nada, entonces el tren tres, le vamos a asignar, a la línea amarilla, al tren cuatro, a la línea verde, y ya tendríamos todo nuestro sistema montado, aquí vamos a editar un semáforo, vamos a editar aquí, para antes de entrar en la estación, y ya, hostia, cae el tren, no le mande usted, aquí lo mismo, aquí no lo necesita, porque es una vía independiente, y esta gente sí, a ver, porque si no, no van a usar, ya que si ponemos esto aquí, y es que va solo por una, entonces vamos a ponerle esos semáforitos, perdón, este de aquí, antes de la separación, uno de aquí, y otro de aquí, me gustaría poner uno en el medio, ya que tenemos dos trenes, vale, poner aquí, y aquí más o menos, y luego otro, también en el medio, vale, y ahora si estamos aquí, ya podemos ver las líneas, entonces ahora sí que podemos empezar la simulación, empezar a ganar pasta, vale, y luego vamos a ir mejorando las líneas, vamos a ir fijando bien, que necesitamos, donde lo necesitamos, vale, que ya te digo yo, que al principio, se va a tratar de meter más trenes en esta línea, tope de carga, entonces viene vacío, porque ahora va a salir aquí de la estación, y ahora viene el siguiente, y oye, vamos a ver que esta parte del juego, me encanta, fíjate que el entoba, que no funciona nada de velocidad, no me va a 40 kilómetros por hora, que es el máximo de esta, de este 3, pero los modelos son la leche, o sea, es muy bueno que se puede hacer un zoom atrás, que luego que hacer, que esquiveas esto, o sea, la bomba, y luego si quieres, pues por supuesto, lo puedo hacer en primera persona, y verlo, porque ahora mismo no, pero luego al final, cuando llegamos más dinero y eso, tendremos muchas más vías, empezaremos a decorar, y cuando hay pasisales de la ciudad, esas cosas son espectaculares, es que hace lo digo yo. Bueno, fijad los detalles, que los nombres son reales de las ciudades, ¿eh? Los nombres son reales de las ciudades, es que no te caigo, tú puedes hacer este pedazo de zoom hacia atrás, y luego te acercar a las ciudades, si ves con todo el detalle que tienes, que es la bomba, ¿vale? Que todo me parece brutal. Y luego, pues una vez que esto empiece a ser, muy... que se nos empiecen a almacenar las mercancías en un sitio y en otro, así que vamos a abastecer a más... Vamos a ver que esto se mueve un poquito, vamos a poner a velocidad rápida, ya primero ahora mismo, todo vacío, ¿vale? Si nos vamos a... estamos en menos 200 y pico de 10, eso vamos a arruinar, ¿no? Ya tenemos muchísima mercancía cubrada aquí, son ciento y pico, mientras que los trenes, si los ponemos aquí, los trenes tienen una capacidad total de carga de 49, con lo cual, pues fíjate, ya tenemos más aquí, de lo que puede transportar estos dos trenes. ¿Qué quiere decir esto? Si dejamos correr un poquito la simulación, que lo vamos a hacer, vamos a necesitar más trenes, o más largos, pues son los mismos trenes, pero más largos, como ahora mismo estas máquinas no son capaces de llevar, sin perder velocidad, sin más de la moneta, pues tenemos que meter más trenes, y es un momento en que dirás, hostia, es que se me están esperando los semáforos, ese es el momento de decir, quita cremes y hazlo más largos, ¿vale? Eso es una cosa, apuntarlo, lo que estoy diciendo no es tontería, pues esté bien aquí, de nuevo vacío, también lo que podemos hacer es, en estas líneas, vamos a decir que, la línea 2, que es la amarilla, la que lleva el fruto refinado, a la fábrica de combustible, le vamos a decir que espere, a que esté lleno, está en chatonuta, espere a que esté lleno, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que por 3 minutos está bien, ¿vale? Luego la línea 3, vamos a hacer exactamente lo mismo, que aquí recoca ya el combustible, y se espere, un llamando, parte baja del huarco, esto lo vamos a cambiar, y le vamos a decir, que se espere, a que esté lleno, 3 minutos, ¿vale? Podrían decir, es como decir, que los trenes están divididos en dos partes, puede decir, que se llene un compartimento, a la mitad, en una mitad, y luego se me pide, que espere durante 3 minutos, o que se espera, que esté completamente lleno, durante 3 minutos, si no, se se pide. En un momento, hacerlo así. También todo el tiempo que está parado, es cierto, que el tren gasta menos, porque no está usando cargón, para moverse, ¿vale? Esto es por lo que lo tengo que tener ahí, pues, entonces, ahora este señor aquí, pasa 3 minutos esperando a llenarse, si no se llena, los 3 minutos se pide, lo podéis poner hasta 10 minutos, pero en los 3 minutos de momento, puede estar interesante, aquí no están por primera vez, ¡papá! 405 mil el primer 3, ¿os habéis dado cuenta? El primer 3 que viene, y aquí tiene que haber un segundo, me gusta que está completamente distanciado, un segundo del otro, y es más, os voy a decir una cosa, voy a bajar, voy a ver los tíos, y me voy a pedir más dinero aquí, pedir, todo lo que veo, o salvo, por favor. Y nos vamos a ir a, no, nos vamos a ir a los bacon, de un manager, nos venimos a la línea este, le vamos a seleccionar uno, y decimos aquí, que es clonar vehículo seleccionado, ¿vale? Y ya directamente, te lo está añadiendo a la hella roja y todo, y está más o menos en el medio, si os fijáis, bueno, bueno, ahora voy a ir hacia donde quiere tirar, y ya os digo, ahora, que con 3 trenes aquí, esto va a empezar a soltar dinero, pero, pero por un tubo, ya os lo digo, amigos, ya os lo digo, este está esperando el semáforo, porque, este otro ahí, ya va a estar allá, tengo que ir a poner más semáforos, ahora con 3 trenes, controlando por aquí a lo mejor, pero bueno, están suficientemente distanciados, yo no creo que, a ver, que llegue este hasta aquí, y este hasta aquí, esto lo tienes que fijar bastante, pero si, mira, está en la distancia perfecta, Más o menos, yo creo que así puede valer, puede valer perfectamente. Entonces, si nos fijamos aquí, este no ha podido entrar en la estación, hasta que este se ha marchado, y además, les tenemos con esperas de 3 minutos, lo normal, sería que tuviesen 2 trenes, y es lo que vamos a hacer, en cuanto tengamos un poquito más de tiempo, vamos a, vamos a parar un poquito, porque ya os digo, que ahora con estos 3 trenes, aquí trae un medio millón de pavos, cada vez que llegan, es que es brutal, es que es brutal, y fíjate que aquí ya hay 45, ¿vale?, para que este señor, perdón, muy bien, 45, para que este señor ya se lo lleve, o sea, es que es brutal, y si, a ver, este otro cabrón y el por aquí, probablemente sea buena idea, que no tenga que esperar nada, que no tenga que esperar 3 minutos, es que probable que la hagamos así, pero bueno, vamos a verle, un poquito de tiempo, esté bien aquí, y ahora, este es el problema, claro, porque este señor, no sepa usar esto, este señor aquí, podemos hacer que este, se pone esto, no es el un bandero, y ya está, este señor va a esperar 3 minutos, y se pira, o, hasta que se llene, pero claro, este señor no está produciendo nada, ¿vale?, porque no tiene materia prima, porque tiene 8, no lo va a producir en la 10, va a perder 3 pedazas de minutos, aquí tenemos que poner, una, una segunda de estas, pero ya, y si no, pues bueno, vamos a conseguir el dinero, vamos a configurar, con un principio, yo lo creo que nos va a dar, 18, ¿vale?, y las plataformas, la de cargo, ¿vale?, vale, y nos vamos a ir a pagar, pero, ¡uh!, casi no me queda dinero, me tengo que esperar, porque si no, le voy a estar sin dinero, vale dinero quitar vía, es que, no vamos a esperar que llegue, otro 300 más, por otro medio milloncito, y terminamos, es que lo que vamos a hacer, es que, este buen señor, ahora, se tiene que esperar aquí, pues que cada uno, se conozca una vía diferente, y ahora, este de aquí, probablemente lo quitémos, y lo ponemos aquí en el alto, a ver, que ya día, vamos a subir un tren, que guay, que en el adhilo, ya las sensaciones son cruzosas, porque acabamos de empezar, luego, las moderas son la bomba, voy a palusar, hace de que me creciñego, y quiero dejar, esto ya hecho, y ya luego dejar correr, la simulación durante un tiempo, y como, fijáis, aquí el tiempo no pasa, o sea, ya minutos, en el, en el 1950, y no ha pasado, la era, pero si está, se ha aumentado, las dos finanzas, y viendo si ganamos, o ganamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar, que se marchen estos, todos los trenes, porque si no, no va a salir nunca, bueno, espérate, también lo podéis hacer, pausalo, borrarlo de aquí, que me llevo nada más que otro, vamos a borrar, borrarse el trocito, y borrarse el trocito, vamos a colocar, de aquí, aquí, para ver, ahí nos bajó un poquito, bastante, vamos a borrar, vamos a ver, que este señor, ahora nos está dando problemas, claro está, porque le hemos unido aquí, entonces tenemos que poner esto, y ya está, para que se pueda mover a su sitio, ya ve cambiándose el andén, no os preocupéis, en cuanto os haga de esta estación, de eso, mira, vamos a hacerlo ya, solo para que lo, lo decimos que se dé la vuelta, de manera manual, que vaya, vamos a borrar este, y simplemente, en la línea, vamos a cambiar, en cada en que andén, va, vale, si os fijáis ahora, vamos a pausarlo, por esto, y voy a borrar, este trocito de vía, que os cuento aquí, ahí, me falta dinero, oye, me cago la vez, vamos a esperar un momentito, a que yo llevo el trocito de vía, borramos este trocito de vía, y ahora nos dice que hay un problema con esta línea, pero para acá, la línea 3, vale, y obviamente, porque ahora ya no puede acceder el andén 1, que es donde estaba, pero no pasa nada, lo vemos aquí, le decimos que nuestra línea, era la línea verde, ¿verdad? pues eso, decimos que en parte baja del guardo, en vez de el andén 1, le dejamos el 2, y arreglado, ya está, no hay problema, se han agarrado los problemas, y ya está todo funcionando, como un reloj subito, este señor aquí, está cogiendo, entiendo yo, su combustible, o sea, lo acaba de dejar su combustible, aquí tenemos, pues fíjate, 75 más que puede coger este buen señor, no lo está cogiendo todo, o sea, ahora sí que lo va a poder dejar, mucho más rápido, porque no va a tener que esperar aquí, tres minutos, en la estación, ese es el tema, voy a dejar correr, la segunda, la segunda, el tiempo, y a ver cuánto dinero podemos hacer, con lo que acabamos de crear, ahora mismo, ya estamos ganando, pues una cifra, bastante de gente, y eso que todavía no estamos dando servicio, a este señor aquí, a ti, a Mr. Guapo, Mr. Guapo, no me gusta nada, con qué conectar esto, con la parte, con la parte de esta industria de aquí, más que suficiente, vamos a intentar poner algo, muy grande, lo que dice, un poco muy brutal, nos venimos aquí, ya tenemos dinero, porque para trabajar, vale, aquí, en extracción de camiones, de mercancías, de camiones, vale, y tendremos que poner ahora, para las de estas, que son de carga y descarga, voy a poner, como se ha dicho, por aquí, me pongo aquí, me lo disfruto, vale, voy a poner otra, pero no es para nada, sino para que, nunca uno, para hacer ahora, nosotros la dividiréis, como si se quedara, eh, vamos a borrar, esta parte de ahí, vamos a poner la carretera bien, y, ¿cómo es esta la calle? ¿se ha dicho? Hasta aquí, perfecto, aquí, entonces, yo lo que quiero, es hacer una línea, entre esto, y esta parada, pero si hago, adiós, y yo, hago una nueva línea, y digo desde aquí, hasta aquí, me pasa con la zona residencial, y eso no quiero, Lo que quiero es que, a ver, se quita esto y esto, vamos a hacerlo, de aquí a aquí, vale, hombre, y luego hasta aquí, pero si ahora yo de aquí hago hasta aquí, vale, perfecto, hemos conseguido que pase por la zona de residencia, el tipo que yo creía, entonces, es primera parada, segunda parada, tercera parada, luego vamos a ver a parar aquí, vale, no me importa, pero conseguimos hacer que no pase. Los coches que vamos a comprar a continuación, no lo están todas, que es que no quiero que pase por ahí, vale, aquí hay hueco de sobra para hacer zona de residencia, pero me voy a preguntar por las ciudades, si quieren, como les quiero, vamos a poner una conchera, porque si no, no tenemos más, estaría aquí, tendría la carga. Lo voy a poner, vamos a dar que así, bueno, lo llevamos un poquito más, aunque no me preocupa, ahora mismo con las ciudades, tampoco quiero que, no me quedes en puestos de lado, porque los que tenemos todos nos puede, no puede dar un poco. Y aquí, pues, bueno, cuantos, la verdad que no lo sé, no sé cuántos vamos a necesitar, pero bueno, esto es improbable como todo, vamos a poner cuantos, para que les salga más rápido, son solo 100.000, y los añadimos todos a la nueva línea, que es la línea, ¿vale? ¿Vale? Ya está. Y ahora pues todo el dinero que nos van a ir dando todas estas cosas. Fijémonos aquí, les va a correr la acumulación en un poquito tiempo. Y nos está dando casi un millón de pagos. La línea roja, es que es brutal. La línea amarilla nos va trayendo, lo poquito que se va refinando nos lo va trayendo aquí. Y luego la otra nada porque todavía no ha funcionado nada. No ha llevado nada porque no había demanda. ¿Por qué no había demanda? Porque la estación no estaba en radio desde donde lo se consume, que es en la zona industrial. ¿Vale? Entonces está poniendo aquí. Ahora ya hemos puesto la línea interna de aquí, pues ya va. Va a empezar a ir bien, ya lo veréis. Que vamos a darle tiempo, ahora mismo aquí no hay nada. Luego tras estas cosas puedes jugar con ello y ponerle diferentes tarasenas, ¿vale? Para que haya, pues dentro de las partes diferentes líneas que lo haremos, pero cuando llegue el momento. Y ahora lo voy a hacer es mover a correr la acumulación para ver cuánto dinero hacemos ya en total, ¿vale? Y a empezar a ahorrar un poco de pasta y empezar a pagar un poquito de deuda para así poder, bueno, pues empezar a expandir los otros lugares, porque también queremos llevar combustible aquí y una cosa que no quería explicar, ¿vale? Es esto. ¿Vale? Es que dice producción 98 de 100. Esta es la zona azul. Por lo cual, por lo tanto, los envíos ahora que tenemos consumidores 37, si nos venimos aquí a la ciudad, ¿vale? Veremos que, pues, tenemos clic aquí en guato y ahora mismo hay 85 posibles, ¿vale? Es decir, si nos venimos aquí a esta fábrica, podremos llegar a hacer hasta 85. Porque, claro, llegar hasta 85 nos llegará al 100%, al 100 envíos, por lo cual esto no es unidad nunca. El transporte es porque todavía no hemos transportado nada. Pero aquí esto va a repetir a la mujer cosa, vamos a transportarlo, ¿vale? El transporte y la producción normalmente es muy fácil, ponerlo en azul. En los envíos, para llegar al 100%, a los 100, en la actualidad de los 86, que es la demanda que viene de esta ciudad. La única manera que se puede hacer es añadir más ciudades a esta línea. Por lo cual ya sube la demanda y subiría a todo nivel y lo tiraría más rápido. Y lo mismo aquí, vamos a ver, porque esto no puede estar muy... No, no, no sube el nivel, pero tengo que llegar a 200 de producción y enviar... Bueno, porque esto es siempre nada de una red para una red y necesitamos más dinero porque tendremos que construir doble línea en todo esto, ¿vale? Y aquí tenemos que poner más redes también. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Fíjate. Vamos a ir de 34. Vamos a ir a correr la situación y vamos a hablar pasta. Y ahora venimos, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Como veis, fijad la pasta que nos ha hablado. Esto ha sido en tiempo real 10 minutos, uno de pacorrentes, 10-15 minutos no lo ha costado, pero más o menos. Y de dinerito, pues, fijaros cómo estamos. O sea, es que vamos a poner las finanzas. El año anterior hicimos un millón y medio de beneficios, el año anterior un millón, el año anterior un millón. Estamos en el millón y medio de beneficios cuando se ha ajustado todo. Pero es que todavía se puede sacar los más beneficios si hacemos los 100. Si nos fijamos aquí, ya he acumulado 30. ¿Vale? Y este señor, a ver, porque 33, solo tiene que esperar a que produzan otros dos, uno, otro. ¿Vale? Y diréis, hostia, pero, ¿y cómo es eso? Sí, sí. O sea, es que, y esto estamos a, bueno, transporte, porque se está transportando el 30%, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Vale? Porque esto ya tendría que haber subido de nivel y producido más rápido. ¿Pero por qué solo se está transportando esto? Pues nos ponemos para acá y si nos fijamos, está esto petado, pero petado. Necesitamos más gente aquí a llevar esto. Si nos fijamos aquí, en Huaco, ¿vale? Estamos proveyendo el 30% de la demanda, que hay y aún así, mira, no estamos a un 30% de crecimiento a la ciudad, es decir, que la ciudad se ha puesto en, 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 en 25 residentes más de 277 personas, es una barbaridad. Pero claro, no estamos a utilizar una tola de demanda que podríamos, con lo cual, aquí, aunque estemos transportando, produciendo y enviando en 5% el transporte no está siendo así, o sea, ¿qué podemos hacer? Que tenemos que aquí para que nada, nada más bastante, ¿vale? Para que esto, de verdad se note aquí para mercancías, aseguramos de esto, vamos a meter en plan bien, que nos acumule 10, bueno, si no los tengo que quitar, los quito, los compramos, y todos vosotros, a la línea 4, amigos, vengan, todos a recoger y a mandar, que esto nos va a permitir subir de nivel aquí, ¿vale? Y una vez que subamos esto de nivel, aquí, esto va a surgir más rápido, este 3 no va a tener que esperar, por lo cual, podremos poner 2, 3 aquí, ¿no? Claro, para que se pase la demanda de 2, 3 aquí, necesitamos 2, 3 aquí, vamos a irnos preparando lo que va subiendo esto, ¿cómo? Vamos a hacer el doble millaje en todo esto, rápidamente, que no tardamos nada, vamos a poner ahí, que se mantiene bastante rápido, vale, ya nos lo llevamos todo, hasta aquí, vamos a tocarse, acaso, hasta aquí, pues que sí, y a ponerlo esto, todo rápido, que no tiene que bajar los lados de 10, por aquí, y también queremos doblarla aquí, el problema, que acabo de caer, oh, todo de lugar por aquí, si quiero, lo que hay que hacer es doblarla por aquí, esto lo vamos a tener que modificar, bueno, pues lo modificamos, porque podemos caminar esto, esto, y esto, y esto, y vamos a modificarlo, esto, y, porque por aquí, si no, vamos a tener que cortar esto, y no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, nada, ahí, ahí, perfecto, ahora ya sí, hasta acá, bueno, doble, aquí, perfecto, el vivo, este, le tengo que volver a, a ver, son unos 2.8, o ahora, lo bueno es que, ya tenemos un tocho, en el bolón, y digo, bastante tocho, ya no hay problema, ya no, ya no hay problema, ya podemos empezar a rastear, esto no funciona así, pues quiero funcionarlo de otra manera, lo que sea, aquí, y, hasta aquí, y aquí, entonces, este ya estaba, aquí, tendremos que ponerlo, aquí, no sé, ¿cuánto? ¿vale? aquí lo mismo, aquí, y otro, aquí, y otro, aquí, tenemos 6 millones y medio, ¿me puede dar para todos los trenes que quiero meter? puede ser, aquí, como no, se sigue, se sigue acumulando aquí, necesitamos más, puede ser, más, 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 mejora la volada de manza, pobre, lo subía a 50 por rosa, también un crecimiento de 50 por rosa, mira cómo crece la ciudad esta, por el amor de Dios, por el amor de Dios, y, 56.16, todavía podemos poner más, ¿eh? Muy bien, muy bien, vale, aquí, es para su madre, es que está, tenemos bastantes, es que, muy bien, habría sido, traer las tanciones estas, para la zona industrial, pero para eso, no tenemos dinero, porque hay que noquear, hay que tirar abajo media ciudad, para no ponerlo, es muy complicado, entonces, tenemos que tener una, más dinero, donde lo único que podemos hacer aquí es, pues más vehículos, ¿vale?, compramos vehículos, aquí nos venimos aquí, vamos a decirle que hay un verseno, depende de eso, otros 15, prefiero pasarle, a ver, compramos, y todos, aquí, y ahora, por cierto, para que veáis lo que se estaba diciendo antes, dónde está, esto es, emisión, lo veis, que por donde pasan ellos, a ver, van haciendo una marca de emisiones, la zona residencial es donde no queremos, lo que se llama cárbico no negro, ¿vale?, es que esta parte se está bien afectada, el tema, aquí vas a tener que hacer una remodelación, de la vez que no lo ven, y con los tres, los que van a fijar, ¿vale?, los tres hacen muchísimo más, que los carricoches, entonces, uno viene mejor a hacer esto así, y también, se van a abrazar, aquí ya está el máfico, es la primera vez que hay un máfico en este juego, esto es solo, a mí, luego enseguida se empiezan a, a despedirar, ya hay muchísimos años, pasados, no lo vuelvo, lo que pasa es que ahora, se meten por estas de una residencial, porque le está la gana a ellos, ¿sabes lo que te digo?, bueno, eso lo puedo, hacer, cambiando, por supuesto, poniendo más paradas a la gente, si no, no hay más poderes, pero bueno, acá no importa el crecimiento, ahora mismo la ciudad, no hay una fija de eso, pero ahora ya sí, esto ya empieza a marchar, si nos fijamos de aquí, se puede subir más todavía, 60, madre mía, y esto es la residencial, nos vamos haciendo la gestación, pero fijaos, que lucrativo es este negocio, con 5,3, y lo vamos a mejorar ahora mismo, aquí vamos a poner uno, otro y otro, vale, vamos a pausar, y porque aquí no tengo miedo, voy a poner otro tipo, no hay problema de ningún tipo, no, aquí, aquí, perfecto, y hasta se ha ido muy torcido, pero también, ahora mismo estoy buscando efectividad, y no estética, recuerda que tenemos un inferior montado de pasta, pues ahí ya viene, vamos a poner este aquí, y a ver si, vamos a colocar un 3 más aquí, lo añadimos, y lo añadimos aquí, no lo sé, vamos a tener, 5, y lo añadimos a la línea amarilla, perfecto, y lo añadimos a este otro tipo, comprar vehículos, lo mismo, aquí, lo añadimos, 5, y lo añadimos, a la línea, 3, a ver, la línea 3, y aquí tenemos que comprar otro, pero no tenemos sino 2, ese es el tema, yo no sé, que la verdad, es que la verdad, es que la verdad, solo hay que comprar vehículos, y aquí sí que a tope, pobre, no me haces lo de acuerdo, aquí la línea roja, quizás necesiten un 5, Tampoco quiero saturar la línea de trenes. Voy a ponerlo aquí. Es que aquí tenemos muchísimo acumulado. Podemos sacar muchísimo más. Y aquí, ¿cómo vamos? Ahora, si voy a entrar por el directo, los trenes... Aquí me falta un tren más, ¿eh? Un más. Un más y ya estaría en casa. Pues yo creo. Toma... Me une... ¿Vale? Uno de estos. Y ahora, aquí. Vamos a ponerse uno. Un poco de tramos. Y a la línea. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Uno, otro aquí. Vale, pues sería perfecto. Por el principio tendríamos que en esta línea... A ver... Eso es. Cinco trenes y tenemos, a ver... Aquí se va a ponerlo. Uno, dos... Tres, cuatro y cinco segundos. Vale, esto es perfecto, ¿vale? Así. Vale. ¿Qué hace esto? Y ahora sí que esto nos va a dar... Dinerito, dinerito... Bueno, bueno, bueno... Y además estamos haciendo que hacer la ciudad esa... Una burrada. El siguiente paso... Conexado a otra ciudad a esta red. ¿Vale? Y también empezar a pensarlo todavía. Pero... Cuando tengamos conectado a esta red... Todas las ciudades de esta zona... Que nos pide combustible... Entonces no podemos hacer los pasajeros... Ahí es cuando empieza a entrar el dinero... Pero en plan... Brutal. Brutal, brutal, brutal. Y aquí ya ahora es cuando... Sigue teniendo un nuevo lleno de producción. Esto es una burrada, eh, tío. A ver en qué momento se baja. Vamos a ver las líneas de aquí... Las que son... La Iña Roja nos sigue dando un montón de agua de dinero... Y entonces vamos a hacer que pase el tiempo... La verdad es que va a medida que... Que avance. Y esta, pues bueno... Nos está dando... Dinero, pero un poco, un poco. O sea... Igual tengo demasiado, digo... Todo un tío. Habría que quitar unos cuantos. Un poco, bueno... Porque fíjate que acaba de llegar el disco... O sea... Es que me faltan todavía, tío. Me faltaría. Me faltaría. Yo ya voy a poner la estación mucho... Pero para eso sí que vamos a... A esperar más. Fíjate... Un 60% todavía está bastante bien. Un 60% de la estación es una burrada, eh. Todos... Sigue, 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 sigue. Claro, que si lo hacemos esto... Bueno, es que esto cuando llega aquí... También nos doy mucho más. Oye, tío. Estamos borrando. No hacemos borrada, eh. Ahora, esto no cuenta porque... Nos hemos gastado una parte de entrenas, pero... ¿Ves? Hay que acumular esto... Vale, lo coge este tren. Y le debería decir que no... Esperen a llenarse. O que esperen a llenarse la mitad. Ahora ya vamos subiendo el transporte. Se transporta todo. Pero los envíos hay que meter otra ciudad más. Está clarísimo. Ya veis que ya hemos subido un nivel, por cierto, eh. Lo habéis visto. Para producir más, pues eso. He dedicado una... ¿Hace bien esto? Es que se está esperando a llenarse o le falta un poco. Aquí meten un tren más, quizás. En esta parte. Podría ser... Susceptivo. Oye, no, Pedro. Y ahora se va a tener que pagar el otro. ¿Sabéis que saldría más efectivo? Si les ponemos que no tengan que esperar nada a lo mismo. Y que cojan lo que haya. Porque iría todo mucho más fluidito, yo creo. Yo creo que va a ir mucho más fluido ya. Ahora sí. Está cambiado. Vale. Ya se pina. Vale. Justo sale el punto de la estación. Justo sale el punto de la otra estación. Y aquí van estos. Pues ahora van. Mira. Ya está empezando a parar aquí. Lo que hay que distanciarles un poquito bien. Lo que hay que cubrir más tiempo. Y le va a activar seguidita. Porque viene otro por detrás. Uno. Uno. Ahora. Vale. Y este es el que tenemos que agarrar un poquito. Y ya estaría todo. Más o menos. A la misma distancia. Lo vamos. Empieza a mover. Dale un poquito a una distancia. Este está llegando. Perfecto. Vale. Un poco más. Lo que otro llega. Y... Le sirve. Ya más o menos están distanciados. Y van a tener la mayor cantidad posible. Un mercancía. Vale. Y es que aquí es el único semáforo. Tenemos que poner más o menos. También por esta parte. Eh... Aquí. Y ya tendríamos esto a... Bueno, no al 100%. Pero se puede... Se puede siempre mejorar un poquito más. Pero esto. Lo dejamos por la acumulación. Y se iba a dar un facticante impresionante. De hecho. Vamos a poner... Vamos a devolver crédito aquí. Por lo que podamos. Estamos así. Y ya solo de unos 6 millones. Y esto va a empezar a dar unos beneficios. Pero increíble. Que ya lo veréis. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Ahora ya. Ahora sí estando a una distancia súper óptima. No van a tener que esperar. Se me ha colombinado. Un pelín. Ha tenido que esperar. Pero bueno. A punto. Ahora ya es de distancia. A ver. Esperad. Esto nos sigue produciendo un montonazo. Aquí se sigue acumulando. No mucho. Pero a ver. Aquí tenemos 16. Por lo cual va a seguir produciendo. Genial. Ahora sí que se... Ahora sí que está esto. Uy. Esto no va a dominar. Ya te lo digo. El siguiente paso. Ya nos metemos más trenes. Es quitarte. Pero añadirles más vagones. Para añadirles más vagones necesitamos mejores. Y eso se desbloquea. En el año. Milo. 850. Y ahora sí que no va a poner muy bien. Entonces a lo mejor ya vamos a pasar la acumulación. Esa es lo que empezamos a construir estas cositas. Y desde paso. A mí me gustaría conectar esta ciudad también. Aquí a combustible. Empezar a hacer aquí un A o C del trocho. ¿Vale? Y para eso pues claro. Vamos a necesitar mucho más combustible. Aquí podríamos poner otra viniendo de combustible de aquí a aquí. Para que entrara más todavía. ¿Cómo vamos? Fíjate. Pues esta casi casi para que produzca más. Necesitamos pues eso. Traer más combustible. ¿Veis? 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 No, no, si vamos ya. Pues sí, sí. Tener otra de estas aquí. ¿Veis? Aquí sacar otra ahí. ¿Vale? Que tendrías que venir... Bueno, mover esto más con las andenes para allá. Y meter otro andén aquí al más pegado. Y traerla a esta ciudad. Y ya pues iba subiendo de nivel otra vez. Probablemente fíjate. ¿Cuánta gente pide aquí combustible? 50 y otro más. Lo que le subamos nosotros. ¡Pum! Subiremos de nivel total. Y empezaríamos a tener una base aquí súper gansa. Fíjate. Un millón de pavos nos da la línea rosa. ¿Vale? Siempre hay un poquito más de un millón de pavos. La línea amarilla dentro de poco va a empezar. Es que ahora mismo pues se acaba de resetear el año. Entonces se ve de manera diferente. Pero... Esto da mucho gusto y quiero verme. Vamos a ver. Esto se ve en Rocarril. Nos está dando mantenimiento. Un millón novecientos mil pavos. Y estamos teniendo un beneficio de tres millones y medio o así. A lo cual hay que empezar a quitar. Puede ser si queremos rentabilizar esto o no. Puede ser. No lo sé. Pero estamos jugando también a que crezcan mucho las ciudades. ¿Sabes? Porque estamos con un 80% de esto. 146 residentes. Y hay 400 y pico de personas aquí. Si estaríamos también pavos se pondrían esta ciudad como un... Una burrada. Una mujercita burrada. Vale. Fíjate nada más. Le podemos traer el pavos relativamente fácil. Se pondría esto súper súper. Entonces vamos a seguir con el... Con esto. Chavales. Yo creo que podemos dejar este primer episodio aquí. Como manera de empezar os lo he demostrado. Es que es más como un cohete. No hay fallos. No hay pisuras. No hay pisuras. Se puede mejorar. Buscar el ajuste perfecto. A lo mejor quitar los tres. Pero yo creo que vamos a dejar pasar el tiempo. El tiempo real. Para llegar a... Y mejorar las máquinas. Y poder poner más vagones. ¿Vale? Y mejoraríamos esto. Y para el siguiente episodio... En el siguiente episodio vamos a conectar todas. ¿Eh? Todas las que requieren... Las que requieren... Combustible. Que son... Hacemos. Esta. Esta. Y había otra. Y esta de acá arriba. Y esta de acá arriba. Es relativamente fácil. Porque la misma línea queda salgado. Exacto, ¿eh? Salgamos de aquí. Vamos a pasar por aquí. Y lo vamos a subir por el tren hasta aquí. Y nos vamos... Vamos a cerrar. ¿Dónde está la zona industrial aquí? Al fondo, ¿eh? Sí, pero aquí sí que podemos tranquilamente ponerlo en esta parte. Lo usamos por aquí. Le ponemos por aquí más cerca de la zona industrial. Sí. Sí. Y luego... La misma línea a lo mejor... Pero luego separamos. Van a ser líneas. Si. ¿No? No. 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 Gracias. ¿Qué piensas? Es que estás bastante despeinado. No puedo hacer directo así. Bueno, si no puedo. ¿Por qué? Que tome a la bestia que me hace... ...sin mi teléfono? Sí, siempre muevo. Está ahí en un modo puesto. ¿Qué pasó con la rancheación? Pues mira, hoy toca ranchear un poco esos dislikes. O los lineares o planchos. Pero es que no me hace decir. ¿Sabes? Ayer tenía dos. Y hoy me he despertado sin plan. Hoy no. Y tampoco quiero portarme a jugar nada que no me acerque en ese mismo instante. Porque si no tiene esto, es más lento o algo. No, pero oye. Así que, gracias. ¿Sabes qué? Hacemos un directo por la tarde. Ya puedo separar seis cositas esta mañana. Y después estoy desplazada. Me hace decir hablar. oye, es niña que no tengo un directo así. ¿No te preocupes? Hoy vi. Hablamos de cosas. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida. Hacemoshorita. De las cosas. Primera vez que estamos en el stream tuyo, ¿quién pido...? ¿Por el Back City? No, 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 claro, el Back City ya es una parte íntegra de Slime Rancher, no contigo Slime Rancher sin un poquito de Back City, pero yo sé lo que tenemos que hacer y sé más o menos lo que haríamos en el directo de Slime Rancher, un organismo para hacer el espacio para aquí y para allá, todo lo que está planeado y... ...pero está bien gracias, pero ¿qué pasa? No sé, al final como me dedico a jugar videojuegos hay momentos y me digo que no sé, que te jugaré a nada, pero es una cosa rara tampoco, eso significa que haya dejado de gustarme o que me está rayando cuando hace, simplemente a veces me dedico a jugar. Por eso que te ha jugado a... Para que no jugo la Magic porque estaba en el... en el... en el día de la noche y tenía que saber jugar a ver lo mismo pero por eso seguí jugando la Magic que forma un nuevo recurrente para después conectar un poquito de... que lo tiene todo ¿Pero es hablación o hablamiento? Eso ya se sabrá cuando acabe Estoy intentando hacer el tiempo sin estar desde el último directo desde el último directo desde el último directo que dices que quería un descansito y íbamos a jugar ya está bien para refrescar un poco las mentes jugar a otras cosas y ya volveremos a jugar ¿Qué sepas? Que desde hace un mes migré a subir básicamente para ver tu contenido porque me gustaba que soy un garante y quería más cine más que soy lo que pasa es que igual es el contenido cuando hacemos charlas podemos hablar de temas que... que es diferente de los juegos del interior de lo que sea que nos vamos a hablar de las letras eh... bueno, jugar al demonchón jugar en Minecraft editado son los videojuegos que los podéis habitualmente en el canal pero tratados desde otro punto de vista en lugar de hacer un ensayo de algo en un tema en particular pues simplemente lo jugamos y vamos a charlar a jugar un tiempo son temas un poco diferentes por eso mi migración al Twitch tampoco ha sido tan exitosa como los de los dos carados son su audiencia un poquito más reducida ¿Te queda el logro del juego dentro del juego de Estatribal? Sí, en Estatribal falta conseguir la escápula que eso es el logro del museo y el logro de las frutas milenarias nos faltan matar a 19, creo que eran 19 dinosaurios y el logro secreto del piripúo que es faltárselo sin piedad ni una sola vez nos falta el coñazo máximo y el libreo absoluto pero nos comprometimos a tener 100% así que a veces dejamos un descansito porque no podemos seguir esa forma de estar rivalida al mismo porque no nos está a 1.5 el plan es el plan y más adelante después de otro descanso que a lo mejor meses jugar en un descanso pero vamos a estar rivalida y pues bueno con todos los museos es el gran porque ahora mismo no sé ni cuándo va a salir bueno no sabe nadie cuando lo sé ni cuando se la va a ir cuando salga un poco y después de otro descanso digamos pues vamos a ver con todos los museos Hola Erick eres la primera persona que veo en Twitch en toda mi vida ay soy tu Twitch-gilidad tu streamer-gilidad que me gusta Yo le voy pillando el bustillo a... A ver, yo llevo utilizando Twitch como estriber ya años, ya he pasado tiempo como estribo de aquí, pero le estoy cogiendo el bustillo a ser espectadores también de Twitch. Pero cuando tengo que editar, o sea, editar un vídeo o hacer algo mecánico, como una miniatura, cosas así, que a lo mejor me llevan a las horas, pero no me hace que ser... No tengo que estar súper concentrado en eso que estoy haciendo. Normalmente lo que hago es ponerme algún podcast, alguna charla, cosas así que... Lo que pasa es que a veces me cuesta encontrar cosas y acabo poniendo unos otros vídeos que me interesa ver, ¿sabes? Pero simplemente, yo creo que este tío habla durante media hora, pues que hable durante media hora mientras yo acabo de estar. Y creo que en ese espacio me encaja muy bien Twitch, porque digo, va, voy a hacer una miniatura, hablo Twitch, ¿quién está en Twitch ahora mismo? Me sale Estate, Dan Fernández, me sale Lulogio, me sale El Coltube, me sale Yuki, me sale unos cuantos canales, que es esto. Hoy ya de todo y todo. Y al final es de todas horas. Va a hablar durante unas horas, va a hacer lo que te hace durante unas horas. No tiene un principio y un final, porque no me lo ponen como el principio y el final, como en el vídeo. Y si no me entero de una parte, no me voy a concentrar en otra cosa, pues no me pasa nada porque no hay tiempo. ¿Me va? ¿Me va? Eso es bien. Esa cosa bien. Esa cosa bien. Y yo, ahí, muchísimas gracias por esos dos mesacos. Dice, llevo siguiéndote años y solo dos meses suscrito. Eso es bien, parece horrible. No, 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 hombre. Por cierto, tengo cartas de Magic que no uso, no juego y quiero regalártelas. Hombre, no. Me vas a regalar... No te preocupes. Te lo agradezco, pero la logística y eso, yo puedo hacer. Muchísimas gracias por tu apoyo y por estar con el equipo suscrito. Dice, yo creo que deberías intentar promocionar más jugar al de Twitch. Dice, si te apetece un buen contenido que le gustaría todo el tiempo, de lindas y de lindas y de lindas. Bueno, yo lo voy a mencionar. Si te tenéis el enlace en la descripción, en la descripción, no lo suelen tener a su canal, pero ahí está. Y de vez en cuando suelto alguna atención. Y claro, no tengo nada de que rote, y eso es lo que es gratis con la fotografía y tal. Pero tampoco quiero abusar, porque al final, sí que Twitch da esa estabilidad de cosas, o que ya da esa... O sea, ahora llega diciembre, el diciembre es el mejor mes en YouTube, y el fin va a estar igual que el mes pasado. Llegará enero, enero es el peor mes en YouTube, y Twitch será igual que diciembre, de manera que esa... esa villanura económica va muy bien. Pero tampoco quiero rayar a la gente, cada vídeo, cada vídeo, cada vídeo. Al final de los vídeos principales sale el... el canal y tal, y lo voy a decir uno de los que cuando, pero que sea... que sea ligerito. Eso es lo que me gusta. Molo, carabolo, muchísimo más por ese pitazo de Prime. Enero en YouTube son las risas. Ya, a ver si lo quieres. Yo quiero a uno contra ti en Magic, cuando quieras. O a uno sin camisa. Nada, y hace tiempo que no puedo jugar a partir. Con el tema del confinamiento, normalmente estuvimos con dos colegas que somos tres de aquí de pequeñas, y uno que es de un pueblecito, un pueblecito que se llama Las Ascaudas, que está perdido de la mano de Dios, que está en medio de la montaña, ahí no llega nada, es que no hay nada de llegar, es un pueblecito súper pequeño, cuatro veces. Y con el confinamiento perimetral, pues no podemos ir a las 100 piquetas, que es el problema, no debimos con esto. Y cuando queremos jugar a Magic, estamos poniendo... ¡Dexas! Muchísimas gracias por eso. ¡Dexas! ¡Dexas, hermoso! ¿Qué tal, Dexas? ¿Cómo estás? ¿Tal bien? ¿Tal, bueno? Y el mes pasado, no, el mes tomó, a principios del tema. A principios del tema. Bueno, antes de que saliese la principio, salió una colección de Magic que jugamos, los cuatro colegas, que es Commander, que es Magic a cuatro jugadores, básicamente. Tiene más normas y tal, pero es un formato muy largo. Que al final quita ese rollo competitivo de uno contra uno, que es más para que todo el ajedrez que otra cosa, y lo convierte en un juego de mesa para cuatro, también con el suelo competitivo y tal, pero es más desenfajado, en general. Y sale una colección, la primera colección que sale que es para ese formato. Formato. Por eso lo que mantuvimos, pues compramos dos cajas. Dos cajas de sobra. La primera, la compré para abrirla yo, para tener cartas desde esta colección, y la segunda, entre los cuatro, para después draftearlo. con la suerte de que sale esta colección la misma semana que cierran, la misma semana o justo la semana después, que cierran perimetralmente luego las reuniones. Dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos si no podemos trancear a distancia? No podemos hacer un sitio. Ahí está, en mi comercio, la caja sin estrellas, cerradita, esperando a que abran las fronceras de los municipios para poder quedar un domenio y haber más. ¿Vas a hacer algo especial por lo gotis, por los cobertadores, por la... el... 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 el Game of Wards, ¿no? No, el Game of Wards, ya lo comentábamos, es un jugador, el Game of Wards, estaría bien cubrirlo, sería interesante y tal, pero pues como las 5 de la mañana, o las 4 de la mañana, así, es una locura, y se revelará el horario y después, después tampoco es tan interesante ver lo que es el Game of Wards, es el... 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 ¿qué gana esto es este? ¿qué gana esto es este? ¿qué gana esto es este? Y ahora hablemos durante 3 minutos de nuestro... de nuestro sponsor Red Bull, porque Red Bull es lo que... y... y... y ahora un concierto, 100 minutos ahí de concierto que después de no puedo monetizar nada. ¿Y el gotis se lo llevan? Pues... no se lo lleven. La verdad que no es... no se desarrolla... Hay algunos anuncios por ahí mezclados que hablan con algún desarrollador pero no es una gala de premios que me llame lo suficiente la atención como para... o para hacerlo en directo. No creo que aportase yo nada y me tendría que desvuelo más regresándome a una hora... a una hora... no he echado ni las calles, todo eso. Así que lo que haré, será lo que hago todos los años por los Game of Wards, es levantarme al día siguiente, o te miro los anuncios, o te miro entero a velocidad por dos, o miro los premios donde sí después los traídos, pero si queréis, más adelante, pues nosotros empezamos adelante, después podemos comentar un poco, yo puedo tomar cuatro notas y tal y con un directo de la palabra. No me sentí en las palabras, pero si han hecho las calles, no han hecho las calles de la palabra. Pues desde el día siguiente podemos hacer una charla como esta, de los dos horas. Yo me apunto las cositas y es por mis impresiones podéis compartir vuestros opiniones conmigo y lo comentamos así todos juntos. Pero, entonces, si hubiese algo más de radio de tres, entonces sí, que vale, esta semana va a estar destruida, volvamos a estar con varios, pero como es una sola grada, una sola y todos los años de partida, bueno, anuncios que no venían y tal. Pero a mí no se entera, ¿no? Depende del año, ¿cuántos años me han hecho ya? ¿Tres años o cuatro? Hay años que no me han dicho las cosas. Pero si tengo tiempo, puedo poner el café, te la pongo, te lo pido por todo, y que vaya a poco. Yo le he sintetizado, me he visto una cosa por eso, te ves de sacos, me he encontrado el prime. No lo sé, pero eso es verdad, es mi omite, para que se me hiciera y malgracias, y yo procedo a recibirlo y guardármelo en la muchaca. ¿Qué juego crees que gane el gotic? A mí me gusta, ya lo hemos hablado de todo, yo quiero que gane Animal Crossing, independientemente de que no sea que a mí me gusta, Animal Crossing creo que se va a enseñar por cómo ha, por las veces en las que ha llegado, por cómo ha mediado la industria de los videojuegos, cómo ha sido el centro de adhesión durante meses, cómo ha hecho que mucha gente que no juegue, porque por mil historias, pero eso merece ánimo de su tiempo. Suprut, o Suprut, me tiene maracias por ese pedazo de aire, por eso. Lo que yo espero que no se lo lleve en las otras dos, pero... Un poco de escrito, cuatro meses, tengo un poco de escrito, me tiene maracias, cuatro meses escrito, tengo un poco de escrito, perfecto. Esto pone la boquilla de piñor, tengo un poco de vida, todo el mundo. A mí me parece un juego mediocre, pero me digo en el momento perfecto. Bueno, Among Us es un juego que está mal, y tiene muchas cosas mal planteadas, que funciona mal y que tiene error. Y sin embargo, ahí está, y ha sido muy importante hasta el punto que está dominando varias cosas. pero me parece más, menos, pero ahí está. De manera que no todo es que sea el super juegazo, de todo. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hudai! ¡Diez de brazo! ¡Hala, hala, 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 hala! Yo juego con mis amigos a canta y rango y pronto a Digimon de frente con vuelta. Enfocando el campo y a Discord con audio, eso sí. Y va bastante bien para cuidarse el mono de jugar. Muchísimas gracias, jugáis con los 10 eurazos. Madre mía, 10 eurazos. Qué 10 eurazos. Vanguard lo conozco, no me llama mucho la atención. Y Digimon CGT, CGT, perdón, no he jugado nunca y no sé qué tal es. Ya me dirás mi historia y está guay. Y el tema de las web, al final lo hemos hablado. Y al final es eso, para quitarte un poco el programa. La cosa es que este formato, por desgracia, pierde cuando juegas detrás de webcast. Por ejemplo, hay cartas que roban permanentes de nosotros y quieres que ir a su mesa y quedarte una carta suya y puedas consumarte y tal. Eso es más complicado el rollo social de la interacción de negociar o de todo el otro tampoco está. Y directamente lo que queremos jugar con esta caja es trapear, que es picas una carta, te quedas una y pasas el resto al jugador de al lado y el del otro lado te pasas de las cartas y picas una y aquí te vas a fumar. Lo que directamente es imposible a través de webcast. El tercero del video es nuevo. Ha sido oficialmente o de hoy. Ah, pues mira, por eso no es una de nada. Vanuva no conoce porque lo jugaban en la tienda pero no había pocaje que lo jugaba. Era bastante de mucho, el de Digimon y el de G-D. ¿Estaría entre Animal Crossing, Hades o Delazto Pass? Yo siento Eric, Delazto Pass, tiene muchos papeletas. A mí el que Delazto Pass se lo lleve no me parece correcto. Delazto Pass es un juego controvertido, es un juego que ha levantado polémica, pero no creo que sea un juego merecedor del juego del año. Pero al final, me voy a repetir lo mismo que dice la otra vez. Yo creo que el juego del año, más allá de las mecánicas y del storytelling y todo eso, tiene que ser un juego que ha sido relevante a más mi poder, que ha sido el juego del 2020. Y para mí ese juego, el último tema de los Animatronics, creo que es el animal. Por una serie de factores anjenos al juego, sí, esos factores están ahí. Pero es un juego que creo que es el punto y aparte en el 2020 que parece ir a hacer. ¿Qué es eso? Volviendo a la gente, sí, es donde se ha entrado, y sí, va a jugar bastante bien. Pero en Barcelona tenemos una comunidad bastante buena. Bueno, eso es un video, en Barcelona tenéis una comunidad de cualquier cosa. Yo diría que yo, ojalá, ojalá pudiese, pero un día me gustaría ir a Barcelona, comentarlo por YouTube o algo, bueno, eso sería complicado, por Twitter o por la comunidad de YouTube o por lo que sea. Bajar a Barcelona un día y ir a un par de estas tiendas y la comunidad que hay, de los que seguís ahí y que al más jugáis a cartas, pues podré ir a una de estas tiendas que me dan cartas y sobre las partidillas y pasar el día, por ahí tiene que ser divertido. Porque a mí me gusta esto de aquí de Figueras, pues he estado trabajando en la tienda que se encarga de los cartón de guillos, en el draft y tal, pero claro, Figueras es un sitio pequeño, es una ciudad muy pequeñita, pero en realidad que al final somos siempre los mismos y nos conocemos ya, en cambio entiendo que en Barcelona, entre que hay varias tiendas frígidas donde venden cartas y con el jugar y tal, y que cada uno, cada jugo tiene su comunidad, y está moviendo una porque le gusta más esta, y no le gusta más esta otra, ahí sí que tiene que ser, sí que tiene que ser. No recuerdo si me había hecho una comparación diciendo que el impacto de Animal Crossing en el 2020 es similar al de Pokémon 2 en el 2016. Bueno, no sé si los pondría en el mismo saco, pero sí, el hecho de que haya muchas empresas, como esto va con retraso, mientras yo voy hablando de una cosa, vosotros no respondéis la otra, después yo respondo a la primera y me respondéis de la serie de cosas, haciendo el back and forth entre los dos temas. Solo el hecho de que múltiples empresas estén haciendo publicidad a través de Animal Crossing tras la pandemia, yo creo que ya es un elemento a tener en cuenta a la hora de hablar del impacto que ha tenido y lo relevante que ha sido este año en el próximo. Así que, claro, no es justo tampoco comparar ese elemento con de las topas, porque entiendo que de las topas no te da la flexibilidad alimentaria como para utilizarlo o volviendo para tu publicidad, pero entenderme que es un juego que ha sido tan relevante que hasta las empresas han dicho, oye, vamos a mirar en este juego, vamos a ver si podemos hacer algo con un Animal Crossing, y ahí están, esta página publicidad, y eso es el sector de todos. Y lo del Pokémon GO es lo que es lo que hay que decir por aquí, es un juego muy, 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 muy género. Si yo recuerdo que salía a la calle, yo era literalmente todo el mundo, pero el mundo, sí, 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 es que salías a la calle, esto el pasado, el tiempo lo pasó a tres, todo España y el montón de entrevistas, y es que salías a la calle y al que veías a tres o cuatro, pues con el móvil así, y te ibas acercando a las diferentes paradas y los gimnasios y tal, y había grupitos, por ejemplo. Y ya pasó por el Pokémon GO, salir a la calle, a hacer una partidilla, y a acercar al perro, y a dar una vuelta, y a la que llevo un gimnasio que está en el centro, y encontrarme ahí, a cinco o seis de mis colegas, sentados en un barco, jugando, con el campo, y digo, mira, mira si ha pegado puertas, que jugadores de videojuegos casuales, están ahí, súper, con el campo que me gusta. Se acaba el celular por la calle, es mi bella gana, ¿no? Él te lo roba, ¿no? ¿No te lo robas, o qué? Carlos Lourdes, muchísimas gracias por ese pedazo de... Yo creo que el Bounty Battle sea bólico, algo totalmente equilibrado. Este año, este año mi top 10 va a ser... cuanto menos precario. Tengo que jugar algo más, antes de acabar el año, algo más que diga, pues esto es tan bueno que se puede estar en el top 10. El Spiderman no me llama, no me interesa. El Crash, Net, el Cyberpunk, para eso tiene que salir. El Dume Terra no lo he jugado. De eso es que ahí puedo seguir. Para que estén en mi top, primero tiene que llamarme la atención, y me tiene que interesar, y si directamente no me interesa, pues nada más. Es que estoy por hacer un top 5. Porque hay muchos juegos de aquí que me caguen mucho. Cada cosa muy... Entre que yo he jugado juegos mediocres, juegos malos, juegos que no estaban bien, y han salido menos títulos, y muchos de los que han salido, que podrían optar a estar en un top 10, directamente no me han interesado, me da que igual, es un top 5. ¿Vale? No hablar de estar rivales, sin mundo, ni muy indigresos, en el caso. Lo que más me acrocha, de las top 2, es que no noto el periente al lésbico, pero sí que se ponen como se coge cada golpista, y luego pegábamos todos, por ver la escena, con dos mujeres, con ahí ya la percepción de cada uno, es distinta, y ese es uno de los temas, que también ha despertado más controversia. Pero dar un premio, es eso que decíamos, hay mucho político, igual que en los otros, y si quieren dar un premio a un juego, a un que representa a una mujer, que sale del estereotipo, en el que hemos visto a las mujeres, en el videojuego, o tal, yo, a toque con la representación, y todo lo que tú quieras, pero es un premio, por el político, no por el impacto, o la calidad, o lo relevante que hay, sino que no es un premio. Gracias. 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 ¿Cuánto tiene los dos amarillos más dulces? ¿Pichu? ¿Aquí? ¿Qué irá? ¿Qué irá? ¿Qué irá? ¿En la que ha dado un espectro a protagonista un corporeo? Vaya ejemplo. Vaya comparación. ¿El Toys puede ser el Toys sin problemas? El Toys. ¿Cuál es tu top 10? 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 ¿Quienes ocho posibles esténis y tomas su прочya? ¿Cuál? Más humoría por terrible. Y tan, ni representante. en hacer un montón, para hacer un montón de premios Chukyo Cosplay muchísimas gracias por ese pedazo de Prime de hecho no sé quién lo comentaba en Youtube que el premio al creador de contenido reúne a nuevos youtubers de streamers o algo así que no conoce mucha gente que parece que no han sido especialmente representativos, no han tenido una experiencia en este año y ni todo el mundo está hablando de ellos, mira están ahí con la industria de los videojuegos y que solamente en esa categoría de creadores de contenido ya se podían hacer múltiples subdivisiones de de diferentes plataformas, de diferentes estilos de... o sea que lo engloban todo y le damos un pico minutos de atención a esta persona para recordar que Youtube es Pritch System y lo puedo decir cuando Pritch System está muy ocupado de los otros pero tenemos que de los grupos porque van a cerrarse en los meros portales que estamos en Youtube y Twitch ¿Falta Ibai? Falta Ibai O sea que claro Ibai es relevante a nivel nacional es muy relevante a nivel nacional pero no puede poner a las personas más importantes de cada país que han puesto a cuatro ingleses de los cuales yo no conozco a nadie no sé qué han hecho ninguno de ellos no sé qué están haciendo es cierto que son muy buenas pero ahí ya están y uno voy a llevar un panel y ya está kaufen y la situación que la mentalidad Gracias. 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 Gracias.